Este podcast tiene sonido 8D. Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Carry on. Este podcast te lo presenta Coca-Cola Argentina. Apoyando más que nunca a los más de 230.000 quiosqueros y almaceneros con los que trabaja en todo el país. Juntos, salimos adelante. ¡Hey! ¿Cómo estás? En este episodio vamos a conocer otra de las 7 maravillas del mundo. Una tal vez no tan nombrada. Nos vamos a Petra, en Jordania. ¿Cómo es pasar una noche en el medio del desierto? ¿Cuál es el secreto del mar muerto? ¿Sabes por qué a Petra la llaman la ciudad perdida? ¿Cuántos siglos estuvo perdida? ¿Cómo la descubrieron? Todo eso y más ahora, en Interés General. Llegamos al aeropuerto de Jordania y sin dudas la opción más barata para venir es desde Europa. Atención, porque para entrar al país tenés que tener una visa, pero la podés tramitar y pagar en el momento. Mientras esperamos la valija te cuento que en el año 2007, mediante votaciones por internet y por SMS, decidieron que Petra formaría parte de las 7 maravillas del mundo. Ya recorrimos una, Chichen Itza, si tenés 5 minutos, espérate una vuelta. Pero en este caso, esta maravilla tal vez no es tan conocida al lado de otras, como el Coliseo o Machu Picchu. Así que vamos a contarte si vale la pena o no. Empecemos el viaje en Amman, la capital de Jordania, porque acá podemos conectar con todos los puntos interesantes para visitar. Y para ello, es recomendable alquilar un auto. Sí, perdón señor camello, pero es explotación animal y no queremos hacerlo caminar tanto, además. Arranquemos fuerte, primer destino, el famoso mar muerto. Este lugar increíble de agua turquesa es especial para todos aquellos que no nos sale la plancha, porque acá todos flotan. Y es que tiene tanta cantidad de sal que produce ese efecto. El lugar provoca muchos beneficios en la piel y también a nivel respiratorio, porque la región tiene un mayor nivel de oxígeno. Es súper recomendable, pero dos recomendaciones, mientras vamos saliendo del agua. La primera, cuidado cuando pises el fondo, porque está lleno de cristales que te pueden cortar. Y la segunda, no metas la cara en el agua, porque tiene tanta, pero tanta sal que te puede hacer mal a los ojos. Y ahora, mientras no secamos, tenés que saber la verdad. El mar muerto no es un mar, es un lago. Sí, nos mintieron toda la vida. Arranquemos la ruta para meternos en el desierto. Después de cuatro horas, llegamos a Wadi Rum para conocer este increíble lugar. Kilómetros y kilómetros de arena y piedras. Estamos literalmente en el medio del desierto. Acá podés pasar la noche en una de las instalaciones montadas, donde los anfitriones son los beduinos, los históricos habitantes del lugar, también llamados moradores de las arenas. Sí, son como los de Star Wars, pero mucho más amables, tranqui. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad, pero a diferencia de los otros, este tiene Wi-Fi. Interesante. Una o dos noches como máximo es el tiempo ideal para quedarse. Los beduinos son súper copados y te van a dar de comer, pero si podés, tráete para tomar. Por suerte, trajimos provisiones de la mano de Coca-Cola Argentina, apoyando más que nunca a los 230.000 quiosqueros y almaceneros con los que trabaja en todo el país, porque juntos salimos adelante. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a Petra. Llegamos a Petra, la ciudad esculpida en piedra, la ciudad perdida, la maravilla del mundo menos nombrada, la ciudad que te cobra 60 dólares para entrar, pero bueno, che, es una maravilla, que sea gratis encima. Después de caminar mucho, llegamos al tesoro, un lugar imponente, completamente esculpido en piedra. Tal vez lo recuerdes si viste la película Indiana Jones y la última cruzada. Lo increíble de este lugar son las terminaciones. Parece una construcción moderna con columnas de cemento, pero no, es todo de roca. Lo increíble también es que no sepamos para qué se utilizaba, ya que los arqueólogos no se pueden poner de acuerdo y hay muchas teorías. Último datazo, atención. Petra fue abandonada y olvidada en el siglo IV, hasta que en el siglo XIX, 15 siglos después, un científico suizo se hizo pasar por árabe para lograr que los beduinos lo trajeran hasta este lugar que hasta el momento era simplemente un mito. Fin del datazo. Por último, si querés saber un poco más de Petra y verla como es en una excursión nocturna, te recomendamos el documental Petra, la ciudad oculta de piedra. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar